La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios celebró su décimo séptimo aniversario con la impartición de conferencias sobre el origen y respeto a los derechos humanos a cargo del Coordinador General del Sistema Federal Sanitario, Carlos Alberto Aguilar Acosta y personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. La comisionada Yasmín Jiménez Gutiérrez destacó que la CUPRIST se ha consolidado como un ente de regulación, control y fomento sanitario. La Comisión Estatal de Derechos Humanos la Comisión Estatal de Derechos Humanos La Comisión Estatal de Derechos Humanos que garanticen y protejan el bienestar de la población. En la celebración se entregaron reconocimientos a algunos de los excomisionados de la dependencia como Aide Durán Calva, Francisco Javier Tellez Morales, Ignacio Ramírez Sánchez, Norma Lidia Moreno Peña, Gabriela del Razo Becerra y Francisco Jiménez Campos. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.